Yo me acosté a mirar tele, bueno ya eran las 12 de la noche y estaba realmente cansada porque me había levantado a las 6 de la mañana para ir a trabajar y no sé, me desperté a las 5 de la mañana, estaba el televisor encendido terrible, el humo que había en la pieza no sé, realmente gracias a Dios que me desperté porque si no hubiese estado muerta hoy porque era un humo que no se podía respirar la verdad que yo todavía estoy media como así difónica fue una noche espantosa se quemaron muchas cosas sí, se quemó el televisor, medio ropero una cómoda con toda la ropa que estaba apoyado el televisor arriba de un mueble de madera eso se quemó también y se cayó parte del cielo raso y parte del revoque de la pared que estaba el televisor la pared de atrás se cayó esa parte pero la verdad que fue tremendo porque yo no me desperté ni por olor a humo ni por ruido, nada la verdad que Dios me despertó porque si no me hubiese despertado estaría muerta ahora perdieron muchas cosas, necesitan ayuda, necesitan cosas y acá como alquilamos nosotros sí, se nos complica necesitaríamos ya que nos puede aunque sea pintura para la pieza que es lo que más se... ¿y ropa eso para ustedes, para los chicos? no, no, ropa no porque se quemó una parte y era justo donde estaba la parte de ropa digamos de entrecasa la ropa nueva estaba del otro lado no se quemó no, la ropa no no voy a pedir lo que no necesite porque no es justo no es justo pedir lo que no necesite así que por ahí pintura y alguien si sabe arreglar yeso que se estropeó un poco arriba la mitad digamos y después un electricista porque estamos sin luz me da miedo prender la luz porque los cables de la pieza el foco se derritió y los cables también me da miedo poner la luz porque puede volver a incendiarse otra vez la casa bueno, quien pueda ayudar diríjese acá alguna electricista o un teléfono algo de plata para electricista si no me cuela muy caro le puedo pagar este... algún teléfono de contacto para que la puedan llamar después te lo puede dar mi hija sí, sí, después la pasamos porque yo como las cosas están caras no tengo teléfono bueno, si no dirigirse acá Juárez 1296 no, Güemes Güemes, Güemes, perdón 26 Güemes y esta es Piedra Buena claro, con eso nos arreglamos y por ahí algunas lijas para lijar la pared porque está toda negra este, realmente siempre hay gente que ayuda así que seguramente va a aparecer sí, aparte nosotros que hilamos acá viste y no es la que no solamente a que pagas galgo precisamos 10 mil pesos yo soy sola quiero crear no tengo un marido mi hija es madre soltera somos tres mujeres solas dos mujeres y mi nieta o sea, somos tres mujeres solas que vivimos acá un roperito sí puede ser aunque sea medio viejo no importa pero porque se quemó la mitad del ropero no importa no importa Gracias por ver el video.